hola qué tal queridas amigas y amigos espero que se encuentren muy bien bienvenidos a este su canal istag madrigal bueno vamos a seguir pintando ya casi terminando esta hermosa labor voy a pintar lo que es su huesito de pebbles voy a utilizar el tono blanco bueno ese lo voy a utilizar de tono base voy a pintarlo y regreso con ustedes esto lo estoy haciendo para cortar tiempos para que no se les haga este bromo aburrido estar esperando hasta que aplique el tono base y haga lo demás entonces quiero hacer los vídeos más prácticos utilizando el menor tiempo posible así que regreso con ustedes bueno este ya aplique el tono blanco voy a utilizar el color kaki que es este esto es como para hacer un poquito que se vea como un poquito viejo el hueso entonces voy a aplicar en esta parte de aquí y difumino en juego mi pincel voy a aplicar en esta parte de aquí y en esta parte de aquí si se dan cuenta con bien poquita cantidad alcance a aplicar en el poquito de sombreado que voy a hacer ustedes disculparán los ruidos bueno ahorita ando en mi casita así es que tengo casa llena y bueno aprovechando que tengo este tiempecito para seguirles grabando vídeo y compartiendo verdad porque ya saben en mi trabajo luego a veces no podía pero aquí estamos con la mejor actitud listo vieron como se formó ese efecto este ahora voy a aplicar lo que es el tono piel que voy a aplicar un poquito de blanco porque se oscureció mucho listo voy a aplicar un poquito uno un poquito perdón voy a aplicar el tono piel en lo que es todo su rostro y proseguimos este es el tono piel no es el bueno si el tono piel más bien es el salmón bebé ok voy a aplicar el salmón bebé de tono base y regreso con ustedes pues bueno ya aplique lo que es el salmón salmón bebé ahora con el tono moca voy a aplicar un poquito para que se vea sombra en todo el contorno de su cabellito vamos a realizar un efecto sombra en toda esta parte y difuminamos ya les había comentado que este este tono cuando se seca ya se nota un poquito más listo ahora también pueden utilizar el tono caramelo si quieren que se note un poquito más el sombreado pueden utilizar el tono caramelo aquí voy a aplicar un poquito por debajo de la nariz y en esta parte de su boquita también en la parte de su cuello voy a enjuagar mi pincel voy a utilizar un poquito uno un poco más grande y voy a utilizar el tono rose para aplicar un poquito de chapitas es una cantidad muy pequeña y difumino difumino muy bien que no se note mucho a veces quedan como chapitas de payaso y es lo que no queremos nada más queremos que se vea un tono rosadito se dan cuenta ya agarro color pero no se ven esas chapitas que luego nos quedan miren como circulitos sino que difuminamos y ya formamos el tono rosadito pero sin verse exagerado voy a aplicar el tono blanco en esta parte de aquí y quedo en esta parte y en esta parte de del contorno de su carita para dar realce nada más ahora con el tono más perdón con el pincel más más pequeñito voy a aplicar un poquitito de blanco nada más alrededor de su naricita para dar realce y difumino en esta parte si se dan cuenta ya se ve más levantada voy a aplicar ahora lo que es el tono blanco y negro aquí pues no les muestro porque ya vieron cómo está ya vieron cómo está su ojito marcado entonces aquí en esta parte oscura el negro y alrededor el blanco y regreso con ustedes bueno así quedó oigan miren como que se ven medio medio raritos sus ojos como que está poseída no sé algo rarito se ve pero bueno ya así quedó si se dan cuenta ya apliqué luz y sombra ahora lo que voy a hacer con el negro y un pincel liner yo tengo este la verdad es que híjole ya se me están acabando mis liner no he podido ir a comprar miren entonces ahorita voy a ver este qué tal me sale necesito uno más delgado pero por el momento es lo que tengo y bueno lo voy a utilizar vuelvo a mojar limpio mi pincel y lo vuelvo a pasar pues como que no me encantó tanto este pincel pero ni modo hay que echar mano de lo que tenemos voy a aplicar también aquí te tengo que corregir esto se ve medio rarito pero bueno les digo este liner no me encantó ahora voy a realizar sus pestañas a ver si hay ahí si se ve otra vez empezando desde el contorno y miren como si marcáramos una jota yo creo más o menos vieron ya se le va viendo forma no voy a colocar también aquí no me gustó mucho su ceja ahorita voy a ver si se la puedo tapar un poquito más con con pintura salmón bebé ahí está aquí voy a aplicar sus pestañas pues ya ya casi queda aquí igual su su ceja y bueno se ve media rara porque todavía hay que pintar este su boquita detallarla un poquito más voy a buscar el tono para su boquita y regreso pues bueno ya casi terminamos miren voy a aplicar un poquito de sombra aquí con caramelo difumino creo que ya no hay tanta luz pero van a disculpar ya no tengo una lámpara más grande entonces este aunque quisiera pues ya no puedo pero necesito terminarles este video difumino difumino hacia abajo voy a limpiar para retirar un poco el exceso de pintura y bueno ahora voy a aplicar pintura en esta parte de aquí para dar sombra en lo que son sus pies ahora un poquito aquí difumino en esta parte de su piecito como tiene sus piernitas dobladas y tapa el dedo de Pedro entonces no se alcanzan a distinguir muy bien sus piecitos difumino y miren vieron pues ya casi terminamos ya nada me falta su boca de los dos y la bolsa y el collar aquí si quieren pueden retocar un poquito más con marrón si creen que les falta entonces a toquecitos y difumino para que se vea un poquito más definido lo que son sus piernitas en esta parte aquí en el contorno de su dedo y aquí en sus deditos y en su pie voy a difuminar para arriba listo ahora para su boca voy a rellenar primero la boca de Pedro con un tono berenjena lo que es la parte de arriba voy a utilizar déjenme ver creo que este pincel un pincel del número 2 que ya por cierto también se me va a terminar voy a rellenar y regreso bueno pues ya apliqué aquí el tono berenjena ahora voy a utilizar un poquito de negro nada más para darle profundidad en esta parte de aquí y difumino bien hacia abajo eso es para darle un poco más de profundidad si se dan cuenta si se nota este como se va viendo más oscurito y eso hace que tenga un efecto más bonito nuestro diseño miren igual aquí alrededor de la lengua pero sin cubrir todo el tono berenjena que aplicamos no quiero que se cubra en su totalidad sino que chiste que se pierda ese efecto listo mire como luego luego cambio verdad ahora voy a aplicar un poco de rosa t en lo que es el área de su lengua bueno pues ya terminé de pintar lo que es su lengua con el tono rosa t ahora voy a aplicar un poquitito de blanco nada más para dar realce en esta parte de aquí voy a limpiar el exceso de blanco y difumino muy bien y lo mismo voy a hacer con su boquita de aquí lo que puedo hacer también voy a este como se llama a delinear un poquito bueno con un poco de de marrón el contorno del ojo del ojo de la boca de pedro para que se vea mejor definida es que este pincel ya está como abierta sus cerdas entonces se ve hagan de cuenta que se ve como si tuviera dos pinceles dos pinceles en uno entonces por eso es que pinta medio rarito ya les prometo que ya voy a comprar otros en esta parte y listo aquí voy a aplicar un poquito de marrón y listo ya con eso voy a difuminar con este que está un poquito más grande en esta parte de aquí que se me pasó un poquito y miren ya quedó su boquita y pues lo mismo voy a hacer lo mismo que realicé aquí voy a realizar en esta en su boquita de pebbles bueno ya nada más voy a delinear su boquita igual con el tono marrón y miren cómo se ve ya diferente siempre los pequeños detalles son los que más trabajo cuesta entonces este cómo se llama pues si los detallitos que son más pequeñitos es lo que más trabajo da pero miren ya quedó la pebbles pues no si ustedes a mí si me gustó déjenme su opinión que les parece ya nada más voy a pintar lo que es rápidamente el bolso y el collar bueno este no tiene mayor ciencia aquí le voy a aplicar le estoy aplicando un poquito de rosa té porque vi como que quedó muy blanco entonces este un poquito de rosa té para que no se vea tan blancusco este así les decía voy a pintar de blanco y ahorita lo que es el collar la pulsera y el bolso de de vilma y regreso con ustedes ya pinté este lo que es la la pulsera aquí voy a aplicar un poquito de sombra nada más en esta parte de de aquí listo ahora voy a aplicar blanco en esta parte todo en las bolitas del collar bueno ya terminé de aplicar el blanco ahora voy a aplicar un tono gris oscuro en esta parte de aquí y en esta parte de aquí y difumino listo aquí voy a limpiar un poquito el contorno de aquí y aquí voy a redondear bien listo ya quedó miren yo tengo esta pintura que es con glitter es tornasol este pues a mí se me antojó o se me ocurrió este aplicar un poquito con el pincel para darle brillo como de perlitas encima de nada más a toquecitos si no nos llevamos los efectos de sombra y luz que dimos más bien de sombra que dimos y ya cuando seque se va a ver este los brillos del líder igual en su pulsera voy a aplicar un poquito a toquecitos bueno ya nada más nos falta la bolsa ya quedó nos falta la bolsa la voy a pintar toda de blanco y regreso con ustedes pues miren ya pinté lo que es la bolsa ahora voy a aplicar los efectos voy a utilizar un gris oscuro para dar sombra nada más y formar las partes que se vea definida la bolsita difumino hacia abajo aquí voy a marcar un poquito más la línea y difumino hacia adentro aquí voy a marcar esta línea difumino un poquitito nada más estas esquinitas ahora voy a marcar un poquito aquí y este triangulito difumino hacia abajo voy a marcar aquí en esta parte y en esta parte de aquí aquí y aquí en esta parte voy a difuminar bien igual igual esta línea que dejé marcada la voy a difuminar bien hacia abajo aquí como que se perdió un poquito el efecto entonces voy a marcar bien ese rectangulito y y bueno yo vi esta bolsa en un dibujo que la trae este ay accidentes que suelen pasar que este la trae como se llama es es color amarilla con manchitas rosas a mí en lo personal no me gustó por eso la elabore así de blanco con gris pero se me ocurre aplicar unas manchitas negras animal print entonces ahorita pues ya nada más para terminar voy a aplicar las manchitas y bueno si les gusta ya saben ayúdenme a compartir para que más personas puedan aprender regálenme un like déjenme sus dudas comentarios sugerencias y recuerden seguirme en tiktok también este en instagram me encuentran como istac madrigal en mi página de facebook istac madrigal creaciones si necesitan materiales o les gusta algún diseño que quieran se los puedo enviar con mucho gusto listo acabamos muchas gracias por su atención ahora se las voy a mostrar cómo quedó miren qué tal muchas gracias nos vemos en el próximo video voy a empezar a pintar día de muertos bye